¡Ay, qué bueno que llega! El ejemplar tiene lo necesario. Oiga, ¿cuánto tardará? ¡Lo que tenga que tardar! ¡Oh, no! ¡Está cerrado! ¡No somos de preescolar, Slinky! ¡Celer! ¡Oye, Raúl, ya en las tardes! ¡Tenemos que descargar los juguetes! ¡Tranquilo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Pero ahí dice que está cerrado! ¡No, no, no! ¡Todos juntos! ¡Ahora! ¡Oigan! ¿Cómo encontraremos a Woody aquí? ¡Busquen al! Seguramente está con Woody. ¡Sepárense! ¡Holly! ¡Odí! ¡Odí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! No es para que lo toquen. Si lo tocan demasiado, no durará. ¡Impresionante! ¡Es un genio que da como nuevo!